Mirá, a ver... Estamos visitando acá. Están visitando una de las salas de los océanos. Esta es la sala de arquitectura colonial de la ciudad de Saldes, donde se encuentran elementos como planos, huertos, ríos, ventanas, pinteles, azulejos, mosaicos, todo el rato del año 1700, aproximadamente. Esta es la sala que conduce al piso superior. El piso del Cabildo se obtiene esta vista de la calle Teatonal. A las salas de la ciudad tin y stoppen. Esta es la sala delvita... Lo tengo en la interfesta de la pl lucha. El Centro Cultural América Noticias del Camino Las palmeras datan del año 1870 Esta es la sala capitular donde se reunían los cabildantes y trataban todos los asuntos de gobierno Acá lo vemos al bebé mirando en un chaleco que está protegido por un bicho Y fue... Salve del arte y sangre y hay todas las imágenes religiones La sala del arte y historia donde se disponen cosas realizadas por los abuelos ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 De Carvajas. Saldené con un Renault, como el que tiene en su casa. Este es un modelo Renault 1910. Esta era la Berlina del año 1910 Este era el interior del auto Renault Su volante Acá tiene el techo que también habría que pasarle un viciador de pana Y quizás necesitaría un poquito de chapa y pintura ¿No? En la sala está representada en un salón comedor Muy bien Gracias por ver el video 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 ¿Qué es lo que ya está viendo? Si busco Democracy por ver el video Gracias 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 por ver el video Y hace lo que no se Cenó, haノ, 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 no hay sin상 con María Embalazada. Por eso, la baja de acuerdo, la baja del Campanile, el monumento que está fuera en broncea, fue donado por el gobierno de Mussolini a pedido del dictamiero de Salta, que esté hecho en Italia por Tonini, un gran escultor. Pidió los ciudadanos para mandar el proporcional. Y ahí está el proporcional. No se olviden que el Machín y el Camelón, 1.759 la piedra fundamental, y el Campanile, 54 metros, con la Campana de la Paz, que pesa más de 1.400 metros. Y que todos los días se toca la torre, antes por necesidad y ahora por tradición. Bueno, con eso termino, señor. Chacru, un cuerpo para la alma. Ahí va, ahí. ¡Vamos! La Iglesia del Convento de San Bernardo declararon Monumento Histórico Nacional el 14 de julio de 1941. La Iglesia del Convento de San Bernardo La Iglesia del Convento de San Bernardo Esta es la plaza principal de Salta que está enfrente a la Iglesia Catedral y al Cabildo. Y al fondo se ve el Cabildo de Salta. Y al otro lado está la Iglesia Catedral. Esa es Nuestra Señora de la Merced. Pero no pudimos entrar porque está cerrada. Por eso que se entran aquí de la mañana. La Iglesia del Convento de San Bernardo 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 Gracias. Gracias. Gracias.